Hola mis niñas, hola mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mis niñas, el día de hoy les traigo un video bien rapidito. Voy a sacar las ganadoras de mis últimos 5 videos de la semana pasada, donde subí 5 videos para que ustedes tuvieran la oportunidad de dejar sus deseos para esta temporada. Y aquí les vengo a sacar las ganadoras, estaré sacando una ganadora de cada video. Bueno, si no me equivoco, creo que yo subí 6 videos, pero en un video no dejaron comentarios. Entonces voy a sacar de 5 nada más. Entonces, el primer video se llama Ulta y Sephora, que fue un video de compras que yo subí. Y la ganadora se llama Nena Espana o España. No estoy segura si fue que no pudo poner la ñ, no estoy segura. Mil disculpas mi niña, pero eres la ganadora, Nena Espana, y ella es de Georgia. Y le voy a leer su comentario que ella dejó aquí. Ella dejó su comentario aquí y dice, está aquí, y dice, Hola señora bonita, yo deseo que los niños de cáncer no sufran mucho y que puedan hacer una cura para que el tratamiento que les den sea rápido y no sufran. Y paz en el mundo, sobre todo en mi país. Soy de Guatemala, pero vivo en Atlanta, Georgia. Y deseo que tú sigas haciendo muchos más videos, porque tus videos son muy pasivos y eso me encanta. Atentamente, su sed. Bueno mi amor, tú eres la ganadora de este video. Bueno, no del video, sino que te elegí a ti ser la ganadora de ese video donde tú dejaste tus deseos. Y ojalá se cumpla mi amor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y gracias por tus buenos deseos. Mil bendiciones para ti. Y ahora estaré sacando la segunda ganadora. Y esa va a ser del video, mi habitación actualizada. Que es este el video. Y la ganadora de ese video que saqué se llama Noris Garrett. Y ella es de Uruguay. Y voy a buscar su mensaje aquí para leerlo. Y el mensaje dice así. Está ahí si lo pueden ver. Dice, me enamoré de tu ropa de cama con la que vestiste tu cama. Es bien mis gustos. Que la disfrutes mucho, con mucha salud y amor. Hermosísimo cuarto para esta Navidad. Mis deseos van para ti y tu familia. Les deseo muchísima salud, amor, paz. Y que tú nos sigas haciendo, mostrando tus compras, tus maquillajes, tus colecciones. Bueno, tus videos, en fin. Que seas más dichosa de lo que ya eres. Un gran saludo desde Uruguay. Bueno, mi amor, tú eres la ganadora. Así es que espero que te comuniques conmigo. Noris Garrett. La tercera ganadora es del video del corset que yo subí. Que es este el video. Y la ganadora de eso se llama Perla Rivera. Rivero, perdón. Perla Rivero, de Kansas. Y el mensaje de ella dice así. Dice, hola, tengo poco que me suscribí a tu canal y creo que eres una persona sencilla, amable, agradable y simpática. Y eso del cinturón sí es cierto. Bueno, el mensaje está un poco largo. Pero su deseo, su deseo, dice, mis más grandes deseos es poder pasar la Navidad con mis papás y hermanos. Que ya tengo 12 años de no verlos. Pero primero, Dios, así será. También deseo mucha salud para toda mi familia. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Muchísimas gracias, mi amor. Y gracias por tus buenos deseos para mí y los míos. Y ojalá se te cumplan tus deseos. Diosito te debe de escuchar porque eres una bella persona. Y muchísimas gracias por lo que me tocó a mí. Gracias, mi amor, por tu confianza. Y Perla Rivero, por favor, comunícate conmigo por Facebook, por favor. La próxima ganadora es del video Sugar and Spice. Y ella es Bere Álvarez. Está aquí. Ese es el video y ahí está su comentario. El comentario es un poco largo, entonces nada más voy a leer una parte. Y las personas que estén interesadas en leer esto, ella lo puso ahí. Me imagino que es para todo que lo quiera leer, lo puede leer. Yo sinceramente lo leí y no sé cómo expresarme al respecto del mensaje. Está bello. Se ve que es una persona con mucho sentimiento. Un besito para ti, mi amor. Pero yo le voy a leer un pedacito nada más. Y dice, hola traviesa, muy bonito tu maquillaje, ¿sabes? Esa paleta me gustó mucho. No la he visto en México. Bueno, en mi país todo llega después. Ja, ja, ja. Quiero participar en el concurso, así que pondré mi deseo aquí. Y así sigue el deseo. Así es que lo pueden leer si quieren. Ella es Bere Álvarez de México. Mi amor, tú eres la ganadora. Comunícate conmigo por medio de Facebook. Por un mensajito privado, por favor. Y la última persona ganadora es del video que hice de outfits con unas botas café. Y dice así. Bueno, la ganadora que yo escogí se llama Adris. Está ahí, Adris. Y dice, muy guapa. Me llamo Adriana Moreno Félix. Vivo en México. Y quisiera desearle feliz Navidad a todas las personas que no tienen un hogar donde pasar estas fiestas. Que Dios los bendiga y los proteja. Gracias. Gracias mi amor por participar. Gracias por tus buenos deseos. Ojalá y se cumplan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá y ese deseo se cumpla. Ya que hay muchas personas que por uno y otros motivos no tienen donde pasar los días de fiesta. O simplemente no lo pueden pasar junto a sus seres queridos. Yo me comparto ese sentimiento. Pues yo tengo familia por todos lados, por todo el mundo. Y se me hace muy difícil juntarme con todos. Pero trato de hacerlo de vez en cuando. Aunque no sean estos días. Lo trato de hacer durante el año. Pero mi amores, muchísimas gracias a todas las que concursaron. Y voy a repetir los nombres para que sepan. La primera ganadora es Nena Espana o España. No estoy segura. La segunda es Noris Garrett de Uruguay. O les aclaro que del video cambio de alimentación no saqué ganadora. Porque nadie dejó un comentario con los deseos en ese video. No sé qué pasó. Pero por favor no dejen más mensajes porque yo ya no voy a volver atrás a esos videos. Ya no voy a sacar más ganadoras de los videos que ya he sacado. Del corsé saqué a Perla Rivero de Kansas. Y de Sugar and Spice saqué a Bere Álvarez de México. Y del video de las botas café saqué a Adris de México. Bueno mis amores, por favor comuníquense conmigo por medio de Facebook. Voy a verificar que ustedes estén suscritas a mi canal. Porque eso fue lo que yo pedí, que estuvieran suscritas. Y que dejaran sus deseos y de donde eran. Y ustedes cumplieron esas dos cosas. Nada más me falta confirmar que ustedes estén suscritas a mi canal. Para yo hacerles su pequeño obsequio. Su pequeño regalo con mucho cariño y con mucho amor. Mis amores, espero sus mensajes por Facebook en privado, por favor. Y no olviden de comunicarse conmigo lo más antes posible, por favor. Les doy... No, les voy a dar 48 horas. Que son dos días. Así es que en dos días, a partir de hoy. Ustedes tienen para comunicarse conmigo. Este video, si no me equivoco, va a subir un día lunes. Así es que tienen hasta el día miércoles para comunicarse conmigo. Por favor mis amores. Mil bendiciones. Gracias por estar ahí. Gracias por su apoyo. Gracias por los bellos deseos a todas, a todas. Mil gracias de verdad de corazón. Un besito a cada una. Y nos vemos hasta la próxima.